Ahora yo les quiero traer un resumen de cuál fue la estrategia de la defensa, un resumen de la defensa. No están todos los detalles porque imagínense, imposible, pero aquí yo les traigo 10 cosas o 10 elementos de la estrategia de la defensa en este caso y las vamos a ir viendo y se las voy leyendo una por una. Número uno, impugnaron efectivamente el momento de la muerte. ¿Cómo lo hicieron? Trajeron a un perito que demostró que con toda seguridad esa muchacha murió cuando le inyectaron la droga. ¿Por qué? Porque la cantidad de droga que le encontraron en el cuerpo era para matar a un elefante. Estoy haciendo un poco de hipérbole. Lograron impugnar efectivamente el momento de la muerte. ¿Y por qué esto es importante? Porque si esa muchacha estaba muerta, entonces no hubo secuestro. Ven. Número dos, impugnaron la veracidad del famoso golpe que supuestamente esa muchacha recibió en su cara. ¿Cómo lo hicieron? Con el perito que trajeron. ¿Y qué planteó? Que el golpe, y esto yo lo hablé en un video anterior, el problema de que Félix Verdejo estaba colocado en una posición donde era virtualmente imposible, el poder le dar un golpe en la parte derecha de la cara de Keishla. Fíjese bien, impugnaron ese elemento. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto va a la credibilidad de quien, del testimonio de Luis Cade y de quien les hablo más adelante. Número tres, impugnaron que fuera Verdejo el que inyectó la droga. ¿Cómo lo hicieron? Trayendo testimonio, trayendo evidencia de que Verdejo le tenía miedo a las agujas. Ah, que la fiscalía trajo una enfermera que dijo que ella no vio que tuviera miedo. Mire, impugnar es presentar evidencia para ir en contra de la teoría o de lo que plantea con su evidencia el Ministerio Fiscal. Entonces, claro, ¿quién es el que finalmente tenía que tomar la decisión sobre qué hechos se probaron? El jurado. Pero la defensa en este caso hizo su trabajo de impugnación y eso es lo que estamos, ¿verdad? Les estoy aquí repasando. Así que, impugnaron el asunto de quién fue el que inyectó la droga. Digo, y aparte de que resulta tan obvio de que el experto en imponer inyecciones de droga no era Verdejo, era Cádiz. Pero bueno. Número 4. Impugnaron que Verdejo tuviese una obsesión extrema para que la novia abortara. Y por cierto, déjeme darle los dos nombres. Gabriela Sintrón, que no lo había mencionado antes, porque acuérdense que Verdejo tuvo el abogado, ¿verdad? Jason González, que yo le dije Jason Delgado. De hecho, entiendo que el segundo apellido era Delgado. Yo creo que de ahí fue mi confusión, ¿verdad? Que uno de los miembros de la audiencia me corrigió y me corrió incluso en el canal del 777. Pero estamos bien. La licenciada Gabriela Sintrón, en particular, en su contrainterrogatorio, esta muchacha trajo a colación eso y logró impugnarla efectivamente. ¿Por qué? Porque la muchacha tuvo que admitir que Verdejo había manifestado inequívocamente que él amaba a ese bebé. E incluso ella logró demostrar en el contrainterrogatorio. Esa muchacha pasó como un mes y entonces con quien ella fue, fue con la mamá y ya Verdejo no tuvo ninguna intervención directa. Es decir, la defensa logró incluso impugnar ese asunto de que Verdejo tenía una obsesión de que no se podía tener bebé. ¿Y por qué es que esto es tan importante, mi gente? Porque esto va al móvil del caso, a la motivación para matar. Porque ¿cuál es la teoría fáctica del Ministerio Fiscal? Que Verdejo para salvar su matrimonio, que Verdejo para salvar su matrimonio, quería que Keish la abortara y olvide, se la mató de una vez. Esa es la teoría fáctica del Ministerio Fiscal. Que la motivación de Verdejo para matar a Keish la era que ella estaba a preñar y que él tenía que salvar su matrimonio con Elise y que él tenía que salvar su carrera profesional, que ya yo les analicé eso anteriormente. Vean los otros videos para esos detalles. Mire, la defensa impugnó el móvil que la teoría fáctica del Ministerio Fiscal le quiso vender al jurado. Número cinco, impugnaron toda la historia de inyecciones y golpes en la guagua, es decir, todo el evento, todos los supuestos actos que ocurrieron dentro de la guagua de Félix Verdejo. La defensa los logró impugnar. Usted sabe cómo. La defensa logró plantearle al jurado que esa guagua no encontraron nada. La fiscalía no presentó ningún tipo de evidencia científica, de hallazgo, de un cabello de ella, de una gota de sangre, de una gota de sudor, de una gota de saliva, de algún pedazo de piel. Entonces, estaban diciendo que la guagua la habían lavado. No apareció ninguna evidencia de que la guagua estuviese lavada. Es decir, la defensa logró impugnar toda la historia de que ocurrieron todas esas cosas en la guagua. Es decir, la presencia de Keishla en esa guagua quedó impugnada. Y eso es importante porque va a la yugular de la teoría fáctica del Ministerio Fiscal que dice que ese cuerpo fue trasladado vivo. Vivo. Desde el punto en donde la secuestran ellas, ¿verdad? Hasta el puente. ¿Ok? Totalmente impugnado. Número 6. Se logró impugnar la identificación de verdejo en los videos. Una de las cosas extraordinarias que hizo la defensa, y por cierto, en mi investigación, vi una entrevista que le hicieron al licenciado Pablo Colón, que es el famoso criminalista, ¿verdad? De Ponce, a quien tengo el gusto de haber conocido personalmente. Incluso tuvimos un caso en donde él representaba a otra parte, era un caso civil, un caballero y un abogado criminalista brillantísimo, ¿no? Y a él lo entrevistaron en esa semana, todavía no había salido el veredicto del jurado, pero ya la cosa, ya el caso, el jurado estaba ya haciendo sus deliberaciones. Y entrevistan al licenciado Pablo Colón. Y el licenciado Pablo Colón, quien habló con mucho cuidado, porque recuerden que Pablo Colón, ¿verdad? Está con el Partido Azul, que es el partido de gobierno, y ustedes saben de toda esta teoría, verdad, que ha desarrollado en blanco y negro 777, y la gente de podcast también han hablado sobre esto, relacionado con los ribetes políticos y con los movimientos políticos que han rodeado el caso de Félix Verdejo. Entonces, cuando yo veo esta entrevista, que lo hice como parte de mi investigación, encontré esto y me pareció interesantísimo. Pues Pablo Colón, muy cuidadoso de no ofender sensibilidades políticas, pero por más cuidadoso que fue su estirpe de abogado criminalista y su, diría yo, su hidalguía de jurista y de hombre de justicia, lo llevó a admitir que la defensa, que sí estaba el caso muy difícil, pero que la defensa había hecho un trabajo extraordinario. Y él analizó este aspecto de que una de las cosas que hizo la defensa en su presentación final fue que sobrepuso una foto de Verdejo y la contrapuso con el video. El famoso video, que ya ustedes saben que eso, sabe, ya la gente ha comenzado a captar y a comprender que se nos mintió, que la prensa manipuló toda la información relacionada con el video y con lo que presentaban los videos. Y hay entrevistas de unas personas, no logra identificar la voz, si era un abogado o una persona de prensa que estaba en sala. Y él mismo estaba diciendo, mira, mira, esos videos, ese hombre no es Verdejo, porque Verdejo no tiene barba. Y la defensa en su informe final también logra impugnar esa identificación. Y logra llevar al jurado a hacer la inferencia de que esos videos no son ni fueron una evidencia concluyente de que Verdejo estuviese por allí caminando debajo del puente por allí de donde sacan esos videos. Esa evidencia quedó, o sea, esa identificación de Pélix Verdejo en esos videos quedó totalmente impugnada. Eso fue una de las cosas que hizo la defensa. Número 7. La defensa impugnó la credibilidad del testigo principal, Luis Cady. Eso lo hemos dicho desde que empezamos esta serie. Es uno de los elementos bien importantes que hizo la defensa. El testimonio de Luis Cady quedó impugnado. Número 8. Intentaron sin éxito que el licenciado Prado se sentara en la silla de los testigos para que bajo juramento explicara muchas cosas que se quedaron sin explicación porque el tribunal impidió el testimonio del licenciado Prado. Pero la defensa intentó ponerlo en la silla de los testigos y eso es lo importante porque esto podría constituir ciertamente un elemento de ir en apelación para hacer un planteamiento de error y solicitar un nuevo juicio o cualquier otra provisión que el primer circuito podría resolver en este caso. Incluso la absolución porque, verdad, aunque yo lo veo muy difícil, pero no es imposible. Número 9. Llevaron un claro mensaje al jurado de que la investigación que hizo la fiscalía, los federales, etc., descartó a otras personas de interés. Y claro, si usted quiere más detalles de las otras teorías de quienes pudieron estar involucrados, yo los invito a ir a ver la serie completa que ha desarrollado en blanco y negro 777 porque allí este caballero ha hecho una labor extraordinaria de presentar, ¿verdad?, unas piezas de evidencia y un análisis que expanden sobre este aspecto de que tal vez pudo haber otras personas de interés. Y el Ministerio Fiscal y la investigación descartaron eso. Y reitero, la defensa le llevó ese mensaje al jurado. Es decir, impugnaron la calidad de la investigación. Y eso es muy importante. Y número 10. que es la última, pero tal vez de las más importantes. Plantearon el argumento más importante de todo el caso, en mi opinión. ¿Y cuál es el argumento? Que la teoría fáctica del Ministerio Fiscal es casi inverosímil. Basada en testimonio mendaz, en videos cuestionables y en una prueba de los celulares que supuestamente colocaron a Verdejo en el lugar del crimen. Esa número 10 es importante. Porque realmente la teoría fáctica de la defensa, en mi opinión, era mucho más creíble. Tal vez, en parte, eso explica que yo no se mire, a lo mejor el jurado, de hecho, en el próximo video, vamos a hablarlo otra vez del jurado, a lo mejor el jurado se quiso poner salomónico. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? Yo no estuve allí en las deliberaciones. Pero, repito la número 10. La defensa planteó el argumento más importante de todo el caso, en mi opinión, que es que la teoría fáctica del Ministerio Fiscal es casi inverosímil, o, si usted lo quiere decir de otra manera, es inverosímil, es inverosímil, que se basó en testimonio mendaz, particularmente el de Luis Cádiz, en videos que no probaron realmente que Verdejo estuviera allí. Porque eso es una verdad objetiva, lo que yo les estoy diciendo aquí. La persona que estaba en los videos, se parecía más a uno de los Cádiz que al propio Verdejo. Y claro, la prueba de los celulares, que es, ¿verdad? El non plus ultra, de lo cual se ha agarrado todo el mundo para decir, no, Verdejo estaba allí, allí estaba el celular de Verdejo. Si Verdejo estaba allí o no, quién sabe. Si estaba allí porque él fue el que planificó el crimen, quién sabe. Si estaba allí porque estaba allí bajo amenaza o a punta de pistola, ven que hay muchas teorías. La pregunta es, ¿cuál es la más creíble? En resumen, yo me quito el sombrero ante estos dos abogados, el licenciado Jason González y la licenciada Gabriela Sintrón. Yo no los conozco. Yo no sé si ellos vean este video en algún momento dado del futuro o del presente. Pero los admiro y los felicito y me quito el sombrero. Me quedan uno o dos videos más para culminar esta serie. Gracias por su atención y recuerden, Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.